Pasamos al mundo universitario, si le parece. Las tasas universitarias para este curso ya 2012-2013 se han incrementado un 20% en la comunidad valenciana. No han llegado al tope, que podría haber sido un incremento del 25%, se ha quedado en un 20%. ¿Qué garantías hay de que ningún alumno que tenga aspiraciones de cursar estudios universitarios se quede fuera del sistema porque no puede pagar ese incremento de tasa? La garantía es que hemos multiplicado por 8 el dinero que destinamos a las becas. Antes eran 2 millones de euros, ahora son 16 millones de euros. El gobierno valenciano aporta 1.000 millones de euros todos los años a la educación, a la formación universitaria. Con esto cubre el 80%, porque el alumnado lo que hace es aportar el 20% del coste anual de su formación universitaria. La Generalitat, el gobierno valenciano, asume el otro 80%. Eso supone transferencias mensuales desde la Consellería a las universidades públicas valencianas de 66,5 millones de euros. Todos los meses. Y además un incremento de becas que va a propiciar que las personas con dificultad puedan acceder. Con una particularidad, que nosotros daremos las becas cuando el ministerio, que también tiene becas universitarias, haya resuelto las suyas. Por lo tanto, aquel alumno que no ha resultado becado por el Estado podrá resultar becado por la Administración Valenciana. Y realmente, yo creo que esto es lo que nos da la garantía de aquella persona que tiene más dificultades. Y también, introduciendo otro criterio, que nosotros también hemos introducido el criterio de premiar el esfuerzo. Aquel alumno que sea el mejor de su titulación no pagará el curso siguiente su matrícula. Es decir, también de la mano del esfuerzo que le pedimos a los ciudadanos, también impregnamos esta sociedad en la cultura del esfuerzo y el reconocimiento del mérito. Consejera, dígame una cosa. Usted plantea un panorama, pinta un panorama muy bueno de la educación en la comunidad valenciana o en vías de arreglar casi prácticamente todos los problemas. La pregunta que le hago es, si esto es así, ¿por qué hay tanta queja? ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Por qué los docentes o los representantes de los docentes dicen que los profesores están desmotivados? ¿Por qué los padres se quejan? Es decir, los profesores pueden estar desmotivados por una circunstancia lógica y es que el curso anterior se les rebajó el 50% de su complemento retributivo que era el sexenio y además se les ha incrementado 18 a 20 horas lectivas las horas que tienen que dar semanalmente de clase. Por lo tanto, como es lógico toda alteración de nuestras condiciones laborales que suponga cobrar menos y trabajar más a una persona, efectivamente la desmotiva, es que esto es lógico. Y luego, por otro lado, es verdad que la variación de criterios por parte de la consellería, es decir, que ahora, por ejemplo, apliquemos de forma más intensa el criterio renta, es decir, que ayudemos a aquellos que realmente lo necesitan y que se haya acabado la universalidad, es decir, el dar a todos lo mismo porque el momento no es el que era hace unos años, yo entiendo que a una persona también le moleste. Tú antes me hablabas del transporte. Nosotros teníamos líneas de transporte de siete niños que le costaban a la consellería 34.700 euros al año, realmente, o de un niño que le costaba a la consellería 24.000 euros. Realmente pensamos que era más adecuado dar una ayuda individual a esa familia que va de entre los 200 a los 600 euros al año y que esas cuatro, cinco o seis familias se organice en el transporte que pagar un autobús completo para siete niños. ¿Por qué? Porque no lo paga la consellería, lo pagan los ciudadanos, lo pagan los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, yo tengo la total seguridad de que la persona que necesita ayuda para el transporte lo tiene. Viene a través de una línea que se completa con un mínimo de 15 niños, viene a través de una ayuda individualizada a la familia. Ahora, entiendo que cuando toda la vida hemos visto pasar el autobús y hemos subido al autobús con normalidad, ahora a una familia le moleste que de repente esto deje de ser así y que realmente se cambie por un criterio de, si usted necesita realmente la ayuda, le damos una ayuda individualizada. Yo esto lo entiendo, porque realmente entiendo que a los ciudadanos les estamos pidiendo un esfuerzo, nos estamos apreciando todos el cinturón, pero también hay que hacer entender una cosa, el dinero de ese autobús que pasa y que para un niño son 24.000 euros al año, no lo paga la consellera y no lo paga la consellería, lo pagan los impuestos de los ciudadanos. Y es un momento en el cual hay que hacer mucho más con menos y el dinero es de todos. Consellera, lamento que no tengamos tiempo para más porque se me han quedado varias preguntas por formularle, pero habrá más ocasiones y espero que cuando le llamemos esté dispuesta, tan dispuesta como la ha estado ya a venir. Estoy segura. Que le vaya bonito, es lo único que se me ocurre decirle, dado cómo están las cosas, y espero que por el bien de todos se vayan solucionando los problemas que ahora mismo tiene la educación valenciana. Sí, yo creo que la educación valenciana necesita que todos vayamos a una y que nadie esté más interesado que otro en que la situación sea perjudicial. Por lo tanto, el mensaje es que la administración está haciendo todo lo que puede, si nos equivocamos, que seguro que nos equivocamos, rectificaremos, pero es verdad que aquí hay que ir todos a una porque realmente son generaciones de niños que es su momento y que no van a tener otro momento. Así es. Nos vamos un momentito a publicidad y en cinco minutos volvemos con la mesa de redacción, con la mesa de debate, de debate 7 en Canal 7 Televalencia. Hasta ahora.